¡Fue! 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 Nada... Nada el personal... Nada el personal... Y como nada... Nada... Nada el personal... El chofer... Al que feo su braseo... La parte Chaves... Tiene muy buen pataleo... El jardinero... Se nota que ha hecho buceo... Y el pato como... Para mí se echó un reo... ¡Hay como nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!